Yo soy un gavilancito, chico chiquito, sangre cruzada Mi padre es un gavilán y una paloma, mi madre amada Por eso llevo sangre cruzada El cerro de San Isidro, de nuestro nido, guardián eterno Si hay furia de tempestades, pronto las calma la cruz del cerro Por eso yo nunca tengo miedo Gavilán, gavilancito, una paloma, vito al pasar ¿Por qué no pruebas mi carne? Pues todavía me falterá Espérate a que seas grande como mi padre y lo verás Que de andarme provocando, muy pocas ganas me quedarán Tú de mis garras no escaparás Muy cerca del caimanero, por los esteros, llegué una tarde Y una hermosa golondrina llegó hasta mí para preguntarme ¿Qué es lo que buscas? Busco a mi padre, en sus quehaceres quiero ayudarle La picara golondrina, provocativa por natural Revoloteaba y decía, cómeme, cómeme, gavilán Espérate a que seas grande como mi padre y lo verás Que de andarme provocando, muy pocas ganas te quedarán Tú de mis garras no escaparás Yo soy un gavilancito, chico, chiquito, sangre cruzada ¡Nos en sus quehaceres! ¡Nos en sus quehaceres! ¡Nos en sus quehaceres! Gracias. Gracias.